Vamos a destacar este tema, se llama la cumbia de la selva para la banda presente Una cumbia para todas las estrellas del éxito aquí en Nueva York señor ¡Oh! ¡Tema nuevo! ¡Vámonos a bailar! Nos vamos hasta el YouTube para que lo grabe el famoso Juanito aquí, Juanito allá ¡Báilenlo sabroso que lo va a grabar Juanito! ¡Juanito Live! ¡Vámonos! ¡Es otra onda! ¡Con el único! ¡Bioético! ¡Se ha hecho Juanito Live! ¡Vámonos a bailar! ¡Presenta! ¡Ajá! ¡Sanol! ¡Sanol! ¡Oye! ¡Venga, chanol! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Que suene! ¡Oye! ¡Y este es el estilo del sabor! ¡Sanol! ¡Ya te acompañas! ¡Venga, vega, vega, vega toda la banda! ¡Esta noche! ¡Venga, vega! ¡Venga, vega! ¡Venga, vega, 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 vega! ¡Panchorra! Para que lo estén, para que lo estén. 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 Para que lo estén.